Según las autoridades, Jason Aguilar, hijo del exfutbolista colombiano Belmer Aguilar, fue abordado por hombres armados cuando el joven se movilizaba a bordo de una motocicleta por el barrio Pacheli del municipio de Bello. Al parecer, los hombres quienes también se movilizaban en moto intentaron hurtarle el vehículo al joven y en la acción criminal, uno de los delincuentes disparó e impactó a la víctima en el lado izquierdo del pecho. Luego del ataque, el joven de 28 años logró llegar hasta un hospital del municipio. Allí, según las autoridades, lo auxiliaron y le practicaron varios exámenes. Al parecer, el impacto no le comprometió órganos vitales. Los supuestos delincuentes no lograron cometer el hurto y huyeron del lugar de los hechos. Ahora las autoridades adelantan las investigaciones para dar con ellos.